En el chorro del Carmen, que es el punto este. Le ofrecí una truchita frita, no sé si le gustaría. Solo le cojo, la lavamos bien y de ahí le aliño con salsita y le dejo que amanezca con salado y nada más. No pongo aliño, nada. Le frío y entrever con la harina, le agroda la harina y le frío con aceitito y ya está. La forma de preparar la trucha. Es mi manera más, sobre todo, ya no sé cómo harán otros. Acabamos un pequeño pozo ahí, pero yo tenía esa ilusión de poner peces. Entonces me puse a traer, yo dije voy a traer unos 500 para poner en ese pozo. Y después ya, de ver que hay más agua, entonces yo seguí poniendo más. Ya no era 500, sino que era 2.000. Después ya hice otro pozo y ya traía 3.000 para cada pozo. Entonces así seguimos y seguimos y estoy hasta ahora con eso. Hace unos 25 años, algo más tal vez. Nosotros el producto le ayudamos a papi a traer de cuenca. Vienen ya los alevines más o menos de unos 3 centímetros. Al llegar los alevines, como se aprecia en las fundas con oxígeno, se les deja en el agua para que se ambienten. Y más o menos ellas tienen dos meses. En ese pozo donde se cultiva, más o menos pasan el transcurso de un mes, mes y medio. Y luego se ponen las pozas grandes donde ya van a permanecer hasta su cosecha. Más o menos alrededor de unos 6 meses, 6 meses y medio en las siguientes pozas. O sea, alrededor de 8 meses, 8 meses y medio, 9 meses se está sacando las truchas para la venta ya. A veces un poco antes, escogiéndoles. Algunos quieren trucha pequeña, entonces se les saca ya un poco antes. En principio querían comprarme, pero yo siempre, donde pensaba vivir, hacía de que no podía vender. Entonces así pasó los tiempos y lleguemos hasta ahora. Cuando vienen los alevines, siempre requieren una alimentación o un cuidado estricto. La alimentación tiene que ser 4, 5, 6 veces, 7 veces. Pero a veces, obviamos, entonces damos unas 5 veces. Lo que transcurre más o menos unos 15, 20 días. Luego después ya la alimentación ya comienza dos veces al día. En la mañana y en la tarde. Necesita bastante cuidado. Necesita, porque cuando ya pasa el tiempo, entonces se cría muchas algas. Y cuando se da bastante alimento, entonces eso se hace como excremento. Y eso comen y se enferman. Entonces tienen que darle más o menos de acuerdo, ir dándoles, dándoles, aumentando, o sea, mermando. Ahora tenemos alrededor de 7 pozos. Dos son de cultivo, dos ya de producción. El resto están ya en edades porque tiene, papi tiene el cultivo ya en escala. Cada dos meses está saliendo ya, o está cultivando para tener la producción constante para que no falte. Sin eso, a veces hay épocas que no nos entregan a tiempo, entonces el producto, los alevines, entonces está faltando. Pero sí se ha solventado. Nosotros sacamos al mercado y una buena parte aquí mismo. Papi antes hacía él mismo todo ya, la limpieza de los pozos, dar de comer, el mantenimiento, todo eso. Pero ahora, por la edad que está avanzada, nosotros le ayudamos, a veces una persona, dos personas, entonces trabajan ya. Las personas que tengan interés de servirse a una trucha, entonces que vengan ya que estamos listos para atenderle ya. Las personas de cualquier lugar pueden venir a adquirir el producto acá en el Chorro de Girón. A cuatro kilómetros del centro cantonal de Cuenca a Girón hay 38 kilómetros desde la entrada a baños. Y acá cuatro kilómetros desde Girón, estamos en el kilómetro cuatro. Más abajo de la cascada, al lado donde tienen los tanques de potabilización del agua del municipio, entonces pueden contactarnos. Al teléfono también es el 2-2-74-068 que pueden llamar en la tarde, ya no atienden hasta las cinco, nomás le dan encogiendo los peces y le dan lavando. Y en la tarde a veces, luego de esa hora, muchas de las veces ya se le vende, pero sin lavar los peces, porque ya a veces es muy tarde. Sí, últimamente está comenzando a abrir para la pesca deportiva, pero poco a poco estamos intentando comenzar porque sí requiere de más personas y a veces no tenemos las personas que nos ayuden. Poco a poco vienen, se divierten, los turistas vienen, van conociendo los peces, los pequeños, los grandes, los más grandes, porque algunas veces hemos tenido hasta de tres libras y media, cuatro libras los peces, entonces sí incrementa el turismo, a veces la curiosidad, van al parador turístico de la chorrera, a la cascada, a ver las caídas de agua, entonces pasan viendo los peces, pasan comprando. Genera turismo para el cantón.